¡Gracias! 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 Yo voy a sentar, señor presidente. Señor presidente, yo, en segunda tienda, una persona amiga pasó mal y solicitó a mi ayuda. Yo me hice un testimonio para llevar al hospital. Fui en San José, fui en el regional y acabé de ir para a Cossi. Chegando al Cossi, tenía un excelente médico que es el Dr. Emanuel, que atende muy bien, un excelente profesional. Chegando allá yo pregunté, ¿cómo está la situación del hospital Cossi? Y ahí me habló, a Cossi está pasando por una cierta dificultad, porque fue hecho un termo de ajuste de conduta, donde no fue cumplido y no está siendo cumplido, donde tiene dos meses que el hospital no recibe. Y eso me preocupó, colega vereador Ademir, eso me preocupó porque es un hospital que sirve a la población de Leos, como un todo. Inclusive, el propio secretario, estos días, esteve ahí, tarde a noche, con un aparente, un ente querido, doente, y fue atendido, y fue bien atendido. Entonces, así, el propio médico, el veredor Ivo, está intentando marcar una audiencia con el secretario, y el secretario, con una falta de respeto muy grande, no recibe el médico para poder conversar sobre la situación del hospital. El Antonio Occhi. Y cuando va para el Bruno, el Bruno dice, mira, el hospital tiene una cota, si terminar la cota de la urgencia, no se terminar la cota de la urgencia, no se terminar la cota, no se terminar la cota de la urgencia, ahí hasta el propio médico pregunta, sí, y si terminar la cota, como es que vamos atender la población, si llega alguien aquí en el hospital, doente. Entonces, así, el propio médico quiere una audiencia con el propio secretario de salud para poder questionar sobre eso. Y, infelizmente, el secretario manda alguien ligar, oye, remarque, vamos remarcar, achando que eso es brincadeira, la falta de respeto que viene siendo tratado a salud del nuestro municipio. Entonces, así, fico el mi apelo, porque eso no es solo una cuestión, porque es vereador de oposición o vereador, es la cuestión de preocupación con la salud del nuestro municipio, que ya está un caos. El propio regional ya está en aquella situación, el propio señor José está en aquella situación. Entonces, así, en la condición de vereador, está aquí el colega Aldemir, que atúa lá, que es un buen y excelente profesional, y todos que se servem, a gente fica preocupado con esta situación. Otra situación es la falta de respeto con los pacientes oncológicos. Há dos meses atrás, vereador Dero, el secretario de salud, fue tres meses atrás, el secretario de salud esteve aquí en esta casa. Inclusive, yo acabe hasta discutiendo con él aquí. Él me llamando de mal informado cuando yo hablé sobre la cuestión de la tomografía de los pacientes oncológicos, vereador Ivo. Y los pacientes oncológicos no están haciendo tomografía con contraste, porque están limitando los contrastes. Yo estoy aquí, inclusive, con una paciente, inclusive Ivo, que es amiga, amiga de su también, que es de la iglesia que está con cáncer muy avanzado, que es sueli. Você debe conocerla. Está aquí, pú. La situación de ella es un estado muy avanzado. Está aquí, con una tomografía con contraste para poder hacer. Y no tiene previsión. ¿Por qué? Porque la central de regulación no liberó contraste. No liberó contraste. Libera una cota, ahí lleva más un tiempo para liberar otra. Y paciente oncológico tiene que hacer no solo revisión, como tiene que hacer los exámenes diarios. Es decir, tanto pacientes que ya pasó de un tratamiento, como tiene que hacer sus revisiones. Entonces, existe una preocupación en relación a eso. Es una cuestión porque, así, el prefeito tuvo un problema de salud, dejó el vice-prefeito ahí y fue para la BH para cuidar de la salud de él. ¿Entendió? Entonces, así, se preocupando con la cuestión. Imagina, yo estoy con una paciente, si se tiene idea, para conseguir una pasaje para ir para Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, si no me engano, para cuidar de la cuestión de la visión de ella. ¿Entendió? Y no está conseguiendo la pasaje. El prefeito se picó para la BH, para cuidar de él. Dejó los 15 días de la ciudad a situación. El hermano del prefeito, esos días, llegó en la tomografía, y tuvo que abrir la tomografía para poder dar un jeito, para poder liberar cota, para poder hacer lo que está con cáncer de pulmón. ¿Entendió? Entonces, tenemos que nos preocupar en relación a la cuestión. Porque si, si se preocupa, es un parente mío, es un amigo mío, entonces, vamos a dar un jeito. Pero, ¿cuántas personas en Leos necesitan hacer un procedimiento de este? ¿Qué? ¿Vígan a estar un cetolato así, poxa, de tomografía, para hacer con contraste, y ahí, ¿cuántas personas en la situación de este paciente aquí? ¿Chantemos que no puede hacer nada porque depende de la regulación? Y ahí, ¿cuántas personas en António Hawking, que llega aquí, ¿no? ¿Mentiendo, pablo? ¿Mentiendo, mentiendo? Entonces, la gente que milita en la salud, que está en el día a día aquí, ¿entendió? Porque las personas se procuran a mí, yo creo que así como procura a mí, procura a usted, ¿deerón? ¿Procura a Ivo, procura a Roque, ¿procura o vereador Cosme Araújo y el propio Aldemir? y hay tantos otros que están aquí para poder intentar solucionar alguna cosa entonces queda aquí el apelo yo solicito a usted que usted tuvo como secretario hoy al vereador Aldemir también que tiene un cierto contato para que realmente tome a frente de eso para que pueda justamente dar una solución en relación a la cuestión a la cuestión, al menos amenizar esta situación de las tomografías con contraste con pacientes oncológicos Muchas gracias vereador como es que se habla aquí vereador Dr. Aldemir por 10 minutos